¿Recordarán ustedes este grave accidente que se daba el pasado 1 de septiembre, donde prácticamente toda una familia resultó como víctima fatal de este accidente en la zona de Pedroso, específicamente en la ciudad de Ipacaraí, en el departamento de Cordillera? Sobre este caso, pide más explicaciones del MOPC sobre este fatal accidente, ya que presuntamente la zona de la rampa de frenado no estaría específicamente o correctamente señalizada. Esto es lo que se presume. En su sesión ordinaria, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita informes al Ministerio de Obras Públicas en relación con el accidente ocurrido el pasado 1 de septiembre en la zona de Pedroso, Ipacaraí. El siniestro que tuvo lugar en el kilómetro 45 de la ruta Paraguay 2 dejó varias víctimas fatales. La propuesta presentada por el diputado Emiliano Pabón busca esclarecer si la rampa de frenado ubicada en esa zona está correctamente señalizada y si los conductores que utilizan adecuadamente en situaciones de emergencia lo hacen así efectivamente. Pabón destacó la urgencia de obtener respuestas sobre las medidas de prevención de accidentes que las autoridades responsables han implementado o planean ejecutar en ese tramo de la ruta. El pedido de informe fue aprobado por unanimidad y establece un plazo de 15 días para el MOPC para que pueda brindar la información solicitada conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortisser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.